Santi Cazorla Y ahora la tiene Messi ¡Hay infracción! Cazorla Santi Cazorla ¡Abre la jugada completamente! Ronaldinho La patea hacia adelante Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada La juega hacia la derecha Buscó el espacio Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Aprovecha el espacio abierto Termina la primera mitad Nos vamos al medio tiempo Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante con un buen desarrollo ¡Gracias! 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 Empiezan los últimos 45 minutos de juego ¡Cero cero cero! Se reanudan las acciones ¡Hermández! ¡Santi Cazorla! ¡Va al flanco del adversario! ¡La mete por ahí! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Saltó más que todo de cabeza! ¡Le faltó precisión para definir! Con esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo que querían anotar sí o sí Hernández Busca colarla Apareció y calmó toda la situación en la zona brava William Santi Cazorla Messi Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Tiene mucho espacio ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Entró señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! El gol llega temprano en la parte complementaria Habrá muchas emociones más ¡Qué agilidad! Controle los movimientos y precisión para definir Remate muy instintivo Una vez que estás dentro del área Tener el temple para finiquitar la jugada Es lo realmente importante Se rompe el empate Es 1-0 ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia Se filtra con el balón que ha quedado muy largo para Santi Cazorla Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Intenta filtrar Ahí está el peligro Y ahí está Muy buena decisión por parte de Inter Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina ¡Vivo! Petit Tiene una buena oportunidad aquí ¡Aquí viene! ¡Va directo! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Tiro de esquina que va a hacer Petit! ¡Cuidado que está muy buena! ¡Canté! ¡The List! ¡Envía larga! ¡Cutiño! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡De Bruyne! ¡Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo! Ambos equipos fallando con la posesión ¡Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo! 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 ¡Viva! ¡Viva! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficientemente. Intenta filtrar. Cristiano Ronaldo. Esta jugada fue grandiosa. Tenía una oportunidad. ¿Cómo nos pueden resultar estos pasos largos en profundidad? Pero sin una buena ejecución, no suelen para nada. Canté. ¡La ganó sabroso! Debería haber sido un 2 a 0. De haber convertido, hubiera asegurado el partido. Seguramente está sumamente decepcionado. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Roderick. La mete por ahí. ¡Rashford! ¡Qué despido tan grosero! Puede costarle ese partido. Messi. ¡Messi! ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Impacto! Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Jutinho. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Está un poquitín lejos, pero uno nunca sabe. Hay que intentarlo. Por ahí sale algo bueno. ¡Vaya forma de sacerzo que meta! El delantero lo quedó bastante, pero bastante bien. Aquí el crédito y el mérito es importante. Minutos en muchos Solo quedan 10 segundos Esto se va a acabar Se cae de hambre Esto es una falta Pelota al hueco, que bien la vio Acá está el arquero con la pelota Hernández Tiene un largo trazo hacia adelante Se metió en camisa de 11 varas Y se marcó el tiro libre Un pase fuerte hacia adelante Va hacia el extremo izquierdo Aprovecha el espacio abierto ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Han dado un paso gigante para ganar el encuentro Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra ¡Hizo en el silbatazo final! ¡El griterío del estadio es incesante! ¡Se ha terminado el encuentro! Magnífico recital de fútbol Su entrenador estará satisfecho porque sus jugadores hicieron exactamente lo que debían para lograr esta gran victoria Ese juego nos recuerda que tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha ¡Es momento de despedirnos! Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol A nombre de señor Luis García y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Agradecemos a nuestro experto el doctor García Un gran anfitrión Cristian Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video